Ten a mano hoja, lápiz y papel para Silencio, basta Pero igual eso que dices es verdad Cuando uno no tiene nada que hacer o está mal anímicamente La imaginación fluye para sacar los mejores ver... Que tiene de malo desfogar tus pensamientos tristes en una obra artística Es terapéutico ¡Gracias!